Yo no sé de qué estás hablando tú, la gente... Más allá del problema de comunicación, es que la gente se queda dormida. La gente tiene que decir lo que está sintiendo, lo que le gusta, lo que no le gusta, cuántas veces quiere, cuántas veces no quiere. No, todavía no, se me ha quedado dormido todavía. Es que lo que más que hablas mucho, a ver, 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 George, Daniela, un segundito, en lugar de estar discutiendo, dudas o no, por eso está con nosotros la doctora Cecilia Alegría para resolvernos todas nuestras dudas sobre eso. Llegó el amor a este estudio. De pronto se convirtió en 14 de febrero. Doctora, yo me he quedado dormido porque tengo sueño. Ay, pero eso está mal. Tú tienes que tratar de tener toda tu energía por el momento en que estás con esa persona especial. Doctora, amor, antes de entrar en el tema de los cinco errores que cometen las personas, las parejas en la cama, yo quiero saber un tema que a mí me interesa mucho, la eyaculación precoz. ¡Cómo! No, 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 de algo que a todos nos interesa. ¿Cómo podemos remediarlo? Sí, es cierto que la mayor parte de hombres, mira, un 40%, esta estadística es importantísima, porque la gente cree que le pasa a uno que otro, no, y dependiendo sobre todo de la edad, a mayor edad, mayorias probabilidades, hay un 40% que están sufriendo de esto y, por cierto, la mujer no se siente complacida. Pero esto tiene arreglo y tienen que ir al médico No huyan del doctor Por el contrario, el doctor es el gran amigo Y van a haber tratamientos y van a salir adelante Buenísimo, ahí está la respuesta Después del perro, el doctor es el gran amigo O el perro del doctor, cualquiera de las dos Estos problemas que hay entonces de comunicación Que la gente no expresa lo que está sintiendo Lo que está pensando en las parejas Hay cinco errores comunes, ¿no? Sí, sí, sí El más común de todos es que ella no se atreve a decirle a él Que no la satisface Ajá Que está la pobrecita en la luna ahí diciendo ¿Cuánto? Pero le quiere el ego Que quedó falla, que quedó falla No, y después viene el ego y después está llorando Y después dice, ay, Oscar no me quiere Entonces este te genera otro problema Exacto Y los hombres pensamos que somos superman Y que va todo super bien y la pobre está sufriendo Exacto, ¿y por qué ella no se atreve? Porque tiene temor a que él se siente herido en su ego Como lo mencionaste muy bien Entonces lo que yo le sugiero a las chicas Que lo abandonen No, es cómo decírselo Hay que aprender a decirlo Ok Entonces la mejor forma Como cuando quedas con hambre, que des falla Sí Entonces la mejor forma es decirlo de una manera delicada Y orientarlos en el momento del acto sexual Para que ellos sepan lo que nos gusta Porque no tienen por qué adivinar Entonces hay que explicar Entrar al detalle Conducirlos Y el hombre inteligente Ese hombre inteligente Se da cuenta que ella quiere ser satisfacida Y atención, señores Mientras ella más satisfecha está Más probabilidades de que ustedes tengan su clima Siguiente error, doctora Sí, perdón Hay que estar con cuidado ahí Porque si te dicen Lo hiciste bien, pero has podido hacer lo mejor No lo estás satisfaciendo Ay, malo, malo Ay, papá Boca con ese comentario Doctor, este es una D De menos De menos De menos Así es Los biorritmos sexuales son importantísimos Lo vimos la primera vez que vine aquí La vez anterior El tema de los biorritmos ¿Qué sucede? Algunos caballeros quieren todos los días Pero no hemos hablado del caso Y lo hay De las mujeres que son aquellas Que son fogosas Son multiorgásmicas Y le dicen al marido No me satisface porque tú estás una vez por semana No, pare, pare, mía No, pare, pare Si alguien en ese caso ¿Por qué ocurre? Porque él tiene la excusa De que está cansado Y quiere ver televisión Y dormir temprano Miren, caballeros Eso no es una excusa Eso es una realidad Que nosotros tenemos que defender, señores Pero no, no, no Eso no se puede hacer así por lo siguiente Porque ella también tiene una necesidad La mujer entiende el sexo Como una conexión mucho más completa que el hombre ¿No? Es la física Es una conexión emocional Es una conexión espiritual Es una conexión de todo Todo Una vibra con el acto sexual Cuando la mujer no está satisfecha en el acto sexual No va a poder ser buena esposa No va a poder ser buena compañera No va a poder ser buena amiga Nada Y como siempre nos quedamos mucho La esperamos el lunes que viene, doctora Para que nos siga diciendo todos estos consejos Se nos acaba el tiempo Pero qué bueno tenerla, doctor Un aplauso ¡Imagro! 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 ¡Imagro!